Tú y yo cerramos los ojos para volver a sanar Las heridas que nos tienen hueco, acumulamos de tiempo a poco Y los camiones nos dejan respirar Y cada noche que no te tengo Siento por dentro, dentro, muy dentro Este deseo de ver tu cuerpo junto al mío Lo diré en serio, estamos perdiendo el tiempo Vente, quiero tus besos de madrugada Que no te vaya, estamos perdiendo el tiempo Ven, que te siento lejos, ya me haces falta Que no te vaya